Hola, Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero. Tauro, soy luna ascendente y Venus en Tauro. Recordándote, Tauro, que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro taurino que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video, Tauro, te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es general. Junto con la información, Tauro, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Vámonos de una vez contigo. Recuerda que si eres la personita especial de Tauro y estás acá queriendo saber de Tauro, esta lectura es para ti, cariño. No lo vayas a tomar de manera personalizada. Si yo digo, Tauro, tu personita especial, esto, pero fue Tauro a ti. Y recuerda, escribime por WhatsApp. El número de teléfono estará debajo del video. Si tú deseas una lectura privada conmigo, que con mucho amor te voy a mandar toda la información y la forma diferente que tengo para que realices el pago. Número nueve, número nueve te acompañará esta semana, Tauro. Si está, mira, él se volteó seis. Si estás viendo el número nueve, excelente, voy a buscarlo, pero se me volteó y para mí esos son señales. Aquí vamos a dejarlo como el número seis, como quiere la divinidad que sea. Vamos a respetar eso y si está viendo mucho el número, wow, mira, yo no me di cuenta. Aquí está el número siete también. El siete parece que salió volando y yo no me di cuenta. Así que, Tauro, si estás viendo mucho el número, por ejemplo, sesenta y siete, ve a buscar el significado espiritual y angélico de ese número. Pero también, si tú me dices a mí, no, Juana, estoy viendo mucho el número seis y siete por separado. Vayan a buscar su significado espiritual y angélico, que a través de tu intuición sabrá el mensaje que hay ahí para ti. Sumado da trece, Tauro. Juana, estoy viendo el número trece que no te imaginas. Ya sabes lo que tiene que hacer, mi amor. Iniciales para esta semana. El número trece tiene un significado espiritual maravilloso. La gente le tiene miedo porque representa la muerte, la mala suerte. Es todo lo contrario. Nos habla de transformación, cambio. H. P. Resuena con el nombre, el apellido de tu persona especial. Excelente. No, solo suelta. L. El signo que corresponde, ese, es de tu persona especial o tú lo tienes en tu carta. Ve a verlo. M. No corresponde porque ni lo tienes en tu carta, ni tu persona es de ese signo. Suelta, cariño. Signo que tengo fuerte aquí. Pizzi, Tauro, Libra, Leo, Sagitario. Ya lo sabe, Tauro. Pizzi, Libra, Leo y Sagitario, mi amor. Vámonos ahora con el arcángel que te acompañará esta semana y el mensaje que querrá darte. El mago, guau, guau, y el sol, maravilloso. Guau, estás listo, cariño. Estás más que listo. Esta semana te vas a dar cuenta que estarás listo para ir por algo o ir hacia algo, corazón. El sol nos habla de claridad. El mago nos habla de preparación. Estarás preparado para algo. Lo sabrá, mi amor, e irá a por ello. Tendrás mucho éxito en algo. Y si tú me dices, Juana, he estado trabajando muy duro en un proyecto ahí. Prepárate, cariño, porque es ya la recogida Fony 1 de eso que has estado trabajando. También puede representarte buena noticia que tú estuvieras ahí recibiendo. Algo por lo que tú has estado, no sé, vamos a poner, Juana, fui a solicitar visa. Juana, es que pedí un aumento. Juana, pedí un préstamo para poner mi propia empresa. Juana, es que mi empresa está un tantito estancada, pero yo no he parado de trabajar. Yo no me he dado por rendido. Prepárate, mi amor, porque es que este sol va a abrir todos los caminos. No importa el estancamiento que haya habido en tu vida, sea en el amor, sea en lo económico, el tú, mi amor, seguir adelante con esta energía del mago, confiando en ti, en que todo iba a estar bien, que todo esto era simplemente una, 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 ¿cómo se dice? No quiero decir una mala racha. Como un tiempo, un momento, un momento que iba a pasar como pasa todo. Eso, mi amor, es lo que va a hacer mi vida, que todo mi amor se desbloquee. Prepárate, algo maravilloso viene. No te rindas, porque algo maravilloso va a suceder en tu vida. ¿Pero por qué? Por tu confianza. Es lo que me dicen. Tu confianza será premiada, Tauro. Tu confianza será premiada. Si haces algo a nivel online, cariño, prepárate porque será un éxito. Ya sea que tengas una tienda o tengas un programa. Si solicitaste visa para irte a otro país, prepárate porque te la van a dar. Si estás en un país ilegal y estás arreglando papeles, prepárate que te lo van a dar. Ahora, vamos a ver para los Tauro que tienen, personita especial, vamos a ver para esta semana del 19 al 25. Tengo el mazo al revés, perdón. Hay un distanciamiento bien profundo. Y no solo un distanciamiento. Esta persona, mi vida, te dejó porque sintió que tú no era lo que quería en ese momento. O ya esta persona estaba con alguien más, Tauro. ¿Por qué te lo digo? Porque tengo aquí la carta de nuevos aires. Tengo que arreglar. Parece que puse el paquete, las cartas que ahorita recogí, las puse al reverso porque me están saliendo. Cuando termine de ti, lo voy a arreglar. Recuerden, Tauro, si no resuena el video contigo, mi amor, simplemente suelta, Tauro. Suelta, cariño, porque no es para ti. Recuerden también que esto es puramente general. Imagina. La carta de imagina es una carta que nos habla de sueño, de la vida que queremos. Tu personita especial. El sueño, su mayor sueño es estar contigo, Tauro. ¿Por qué? Porque esto ha sido lo mejor que le ha pasado, Tauro. Pero esta persona tiene que dejar una vida atrás para poder estar contigo. El obstáculo entre ustedes dos es que esta persona no ha querido, no ha querido arriesgarse. Iba a cambiar la palabra, pero me dijeron no. No ha querido arriesgarse. No ha querido arriesgarse. Porque no tiene esa confianza en él, en ella, de que contigo él tendría una estabilidad. Ella tendría una estabilidad. Esta persona, la vida que tiene es una vida estable. Te lo digo por lo que representa esta carta. Está en el obstáculo. Yo te diría se va a arriesgar, pero está en el obstáculo. No ha querido arriesgarse. Te lo digo literal como me lo están diciendo ahí. Esta persona está más que casada para algunos Tauro. Para otro Tauro, esta justicia representa que esta persona tiene cosas legales que resolver. Ya sea que tenga algún país, ya sea trabajo o ya sea mi amor matrimonio. Ese es el problema entre ustedes dos. De que este es el conflicto para esta persona. De que lo que él tiene que arriesgar es mucho para poder estar contigo. Para los Tauro, que esta persona está casada. Esta persona tiene miedo que si yo me arrepiento o no me va bien con Tauro, si yo quiero volver hacia lo que yo estoy dejando, hacia lo estable que yo estoy dejando, no voy a poder volver. Aquí está el verdadero conflicto de esta persona. Por eso, su miedo a arriesgarse. Porque tiene muy claro que si no me va bien con Tauro, si yo me arrepiento o sencillamente lo de Tauro y lo mío no funciona y quiero volver a recuperar la estabilidad que tenía, no podré. La conclusión de la lectura tuya es dame una pata que nos habla del distanciamiento que hay entre ustedes dos, el pedir ayuda para terminar con este distanciamiento y flexible. La carta de flexible es una persona, mi amor, que quiere, que en el fondo quiere y va a tratar de terminar con el alejamiento entre ustedes dos. Ahora vamos a ver si en verdad se va a atrever a terminar con ese alejamiento y por qué y para qué, si vale la pena o no. No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder la estabilidad que tiene ahí. Es como que esta persona, mi amor, lo que este hombre, esta mujer tiene que arriesgar dejando la vida que tiene es bastante fuerte a nivel material. Lo único que te puedo decir, cariño, es que te espía. No sé por qué me dicen la palabra constantemente, te espía y que también tiene muy claro que tú, mi amor, él es que tiene que venir a ti porque tú, mi vida, no vas a voltear atrás para volver hacia él, hacia ella. Él es que tiene que venir a ti. Ella es que tiene que venir a ti porque tú te decidiste, mi amor, seguir adelante con tu vida. El contacto cero entre ustedes dos va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque, mi amor, si ustedes dos vuelven a hablar, sería una vez más como para algo diamante, amigo con derecho, el siete de espada. No sería para tener esta as de copa. Eso lo tienen muy claro esta persona. Vamos a ver, mi amor, los consejos para Aries y su persona especial. No, no te ha cerrado el mazo. Aquí está la carta secreta. Pasión química. Hay mucho entre ustedes dos. Por eso, mi amor, esta persona no te va a buscar porque si te busca será como para más, para más de lo mismo. Aquí hay que sanar la codependencia. Almirador secreto. Esta persona y tú se aman en secreto. Tú también oculta. Ambos ocultan el amor que sienten el uno por el otro. Tú oculta donde tú estás en tu entorno. Yo no sé, Tauro, si tú eres casado o casada. Esta persona también. Pero me dicen a mí con esta carta que ambos ocultan los sentimientos que tienen el uno por el otro. Pero hay mucha codependencia entre ustedes dos que hay que sanar. Las veces que ustedes han vuelto han sido por la codependencia, esta pasión, esta química, donde ya parece que se tiene un poco de claridad de que para lo mismo no vamos a volver. Carta secreta. Vidas pasadas. Tú y esta persona vienen de vidas pasadas. Tienen una conexión profunda de vidas pasadas. Eso es muy bueno. Eso es un buen punto, mi amadísimo Ariano. Vámonos ahora para los, no sé por qué te dije Aries, mi amadísimo Tauro. Vámonos ahora, Tauro, para los Tauros solteros. Vamos a ver, Tauro soltero, que no tienen persona especial. Tauro soltero, que viene en el amor para ustedes del 19 al 25. Un sueño se te cumple. Comunicación. Un sueño se te cumple. Tauro soltero, ¿por qué? Porque haces espacio. Haces espacio para los Tauro que, por ejemplo, tuvieron estancado en una relación, en un amorío por ahí, no sé. Llámenle como ustedes quieran al Tauro hacer espacio. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Hacer espacio. Dejas algo atrás. Viene lo que has soñado. Viene lo que has soñado. Viene la pareja que has soñado. Viene la relación que has soñado. ¿Pero por qué? Porque hiciste espacio. Porque te decidiste a dejar algo atrás con esta carta de la Isla del Tesoro. Felicidades para ello. Pero siempre le digo a ustedes que cuando queremos algo, debemos de hacer espacio para que eso pueda llegar. Porque si yo quiero, por ejemplo, colocar otras flores ahí, yo debo de quitar esa. Porque encima de ella no la puedo poner. Y si la pongo por acá, voy a tener menos espacio para yo trabajar. Debo de quitar esta y sustituirla por la otra. Eso es lo que tú has hecho. Al ser espacio y seguir adelante con tu vida, llega lo que tú siempre has soñado, has imaginado en tener como pareja. Vamos a ver qué más te quieren decir de esto que viene para ti, mi amor, para mis Tauros solteros. Parece que hay un Tauro que ha estado muy encerrado en darse la oportunidad, mi amor, dedicado ahí solo a trabajar. Y es como que tú decides, mi vida, ya derrumbar esta pared. Quizás te lastimaron en un pasado. Y ya tú decides cómo acabar con eso. Y te decide, mi amor, quizás conocer a alguien, entablar una comunicación con alguien. Has estado estancado por mucho tiempo, corazón, quizás porque no te ha ido muy bien en el amor. Sin embargo, mi vida, esto es lo que viene. Es maravilloso. ¿Pero por qué? Porque tú te decides soltar algo que te habías mantenido ahí con eso atrapado. Consejo para Tauro soltero. Suelta tu ex. Primer beso. Y luna de miel. ¡Wow, cariño! Prepárate. Al tú soltar, ¿viste? Te lo dije. Al tú soltar a alguien ahí que quizás, mi amor, no había podido soltar. Alguien que te lastimó bastante. Mi vida, llega a esto. Prepárate porque como que desde el primer beso que tú te dé con esta persona, quedarán totalmente enganchados ustedes dos. Hay una conexión de alma aquí, te puedo decir. Mi amadísimo Taurino. ¡Qué bello! ¡Me encanta! Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis Tauro en este mes. En esta semana. Preocupándote por algo. ¡Wow! Preocupándote por algo. Es como una cita, mi amor, a nivel laboral, sobre todo para los Tauro, por ejemplo, sin trabajo o que han estado teniendo problemas en su empresa. Y es como esperando una cita, una reunión para obtener trabajo o para cerrar un contrato con alguien ahí. Si tú tienes tu propia empresa, mi vida, o poco cliente llegando a tu empresa, tranquilo, porque todo eso va a quedar atrás. Acuérdate, el mago, el sol. Debes de seguir adelante. Confía. Y ten cuidado. O sea, confía en ti. Ten cuidado en quien tú confías. Y para los Tauro que han estado pasando económicamente una mala pasada. Cariño, ten cuidado porque es como que alguien, mi vida, te dio una apuñalada por la espalda. Ten cuidado. Cuídate. Cuídate, Tauro. No le cuenten sus cosas a nadie. No le cuenten cuando le está yendo bien ni cuando le está yendo mal. Mi mamá decía, y el otro día le escuché al maestro decir esa palabra, y mi mamá nos decía eso. Cuando peor esté, ponte tu mejor vestido o tu mejor traje que tengas ahí en el clóset. Que nadie tiene que enterarse. A nadie le importa. Y nadie quiere estar al lado de una persona que se vive quejando. Así que, mi amor, debes de confiar en ti. Sigue luchando. Y ten cuidado, mi amor. Porque es como que has estado mal económicamente porque alguien te traicionó. Tauro, hasta aquí. Ay, el mensaje del maestro para esta semana. Para los Tauros que han estado pasando por mal momento. Ay, culpa, una traición, Tauro. Culpa de una traición. Percepción de la situación correcta, te dice Oro. Su percepción, su percepción de la situación es correcta. Tu percepción de la situación en la que tú estés viviendo en este momento, a nivel amoroso o a nivel económico, es la correcta. Si tú sabes, mi amor, que tú estás mal económicamente porque mi vida alguien mal metió o alguien hizo algo en tu empresa, es así. Cree en tu intuición porque es así. Y para mis solteros, te dicen que te abra al amor, cariño. Ya suelta ese pasado para los que todavía están reteniendo eso. Porque lo que viene para ti es lo que tú más has soñado a nivel de una relación. Hasta aquí te lo dejo, Tauro. Ahora sí, si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro taurino que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquen el link que está debajo del video. Bye, bye, Tauro. Tauro.